Los videojuegos dan la oportunidad de experimentar situaciones o vivir aventuras que de otra manera jamás haríamos, ya sea que nos pongamos en las botas de un super soldado o seamos el líder de un grupo y debamos salvar al mundo. Los papeles a jugar son amplios y variados, pero ¿qué pasaría si en vez de ser el héroe, pues fuésemos un criminal en la cárcel y que lo que más quisiéramos es escapar? Pues ese es el rol que tomaremos en The Escapist. Juego que ya lleva un tiempo en la PC y consolas, pero que hace poco salió para móviles, así que hay aquí unas primeras impresiones de dicho juego. El juego fue recomendado por Tóxico720, así que un saludo para ti y también para HKJ30038. De principio, podremos escoger de manera asimilatoria cómo lucirá nuestro personaje y qué nombre tendrá, igual con las demás personas que habitarán la misma cárcel que tú, reos y oficiales. Un poco de customización siempre es bienvenida, pero luego el juego hacía algo que realmente me gustó, una manera inteligente de presentar tu tutorial. Y es que, spoiler, si lo quieren ver por ustedes mismos salten más adelante, el tutorial termina siendo un sueño que tienes, soñando en tu celda a cómo escapar de la prisión. Lo que deja una buena impresión, ya que une el tutorial con las ambiciones de tu personaje y la tarea que tienes que realizar. Habrán diferentes maneras de escapar, ya sea que te escabulles por la ventilación y al mismo tiempo tengas un agujero listo en el patio para poder cruzar por debajo de la reja, o puedes robar el uniforme de un guardia, te lo colocas y sales fácilmente por la puerta delantera. De esas maneras hay muchas, así que queda la creatividad e ingenio de cada uno. Bueno, a eso y a la prisión en sí, ya que hay diferentes prisiones en las que jugarás, cada una con distintas dificultades de escape y distintas condiciones, ya sea calor extremo y humedad en el exterior o prisiones extremadamente violentas. Para llevar tu plan a cabo necesitarás algunas herramientas que puedes tanto comprar como obtener de otros reos, ya sea porque los dejaste inconscientes después de una pelea y les robaste lo que tenían encima, o que entres en sus cuartos y les robes sus cosas ahí. El juego tiene un sistema de crafting que me recuerda un poco al de Minecraft, ya que realmente no te explican cómo crear cada herramienta, sino que uno tiene que ir tanteando hasta encontrar la mezcla de materiales adecuadas, lo cual para uno puede que llegues a los frustrantes y para otros no. Podrás crear desde un arma, usar una media y una barra de jabón, hasta precarios picos y palas para facilitar tu escape. Anteriormente había mencionado que también podrás comprar algunas herramientas o materiales, pero ¿a quién y cómo? ¿A quién pues serán los distintos reos que comparten la prisión contigo? ¿Y cómo? Bueno, para eso tendrás que conseguir un poco de dinero primero, ya sea trabajando dentro de la prisión, lavando ropa o ayudando en la enfermería o llevando a cabo recados que otros prisioneros te pidan, como el caerle golpes a alguien o distraer a los guardias o robarle algo a otra persona. Cada manera de hacer dinero tiene sus ventajas y desventajas, ya que si bien llevar a cabo los recados de otros reos puede ser una manera más rápida de obtener dinero, pero si te peleas con otros reos, ellos ya no querrán venderte cosas, pues ya no les caerás tan bien. Así que hay que tener un buen balance, ya que puede llegar a pasar que ningún prisionero te quiera vender nada. Mientras estés en prisión, deberás de tener cuidado, ya que si te atrapan formando jaleo o intentando escapar, puede que te manden a aislamiento. Y si eso sucede, todo lo que habías logrado, los huecos cavados, las paredes abiertas serán reparados y todo más de tu ilícito que tenías encima, te serás revocado. Así que a tener cuidado y guardar de manera seguida. La mejor manera de escapar es tener paciencia y poco a poco ir fraguando tu escape, tener siempre las herramientas necesarias y, lento pero seguro, crear una ruta a la libertad. Así que veamos lo positivo y lo negativo de este pequeño gran juego. Lo positivo y de original. No sé ustedes, pero en lo personal jamás habíamos jugado un juego de simulación donde la meta fuera, puedes escapar de prisión. Terreta. Si bien al principio puede que no sea un reto tan grande o al menos quizá no para todos, poco a poco la dificultad sube y me parece que queda muy bien, ya que no es cuestión de la fuerza bruta que tenga tu personaje, sino de cómo pones a trabajar tu cerebro y te las ingenias para escapar. Buen replay value. Puedes jugar el juego varias veces, así sucede al mismo nivel varias veces, y puedes terminar escapando de una manera diferente cada vez, perfeccionando poco a poco tu técnica. Variedad. Como había mencionado antes, existen distintas prisiones de las que te tocará escapar, y esto añade variedad y dinamismo al juego, ya que no es como que cada prisión simplemente luzca de frente ya, sino que cada una tiene características diferentes que puede ponerte en desventaja a la hora de escapar. Y en el caso de lo negativo, los controles. Al portar el juego de PC a móvil, lograr tener los mejores controles para la nueva plataforma móvil puede llegar a ser algo difícil, y muchos juegos quedan lastimados después de la transición. Y este es el caso de The Escapist en móvil. Sentía que el moverme era poco exacto, y tenía que intentar varias veces para lograr interactuar correctamente con el ambiente. Aunque por ahora eso fue lo único malo, así que le vi que hizo que mi experiencia al jugar no fuera tan buena como lo pudo haber sido. Pero hey, ya acercándonos al final del video, ¿han llegado a jugar ustedes este juego? ¿Ya se ha empezado en cualquier otra plataforma? En mi caso solo lo he jugado en móvil, aunque debería de probarlo en PC a ver qué tal. Como siempre, pueden dejar sus respuestas en los comentarios, y mientras andan en el de abajo, ¿por qué no dejar un like también? ¿Te gustó lo que viste? En tal caso deberías de suscribirte, ya que subo videos de juegos móviles todas las semanas. Y quién sabe cuál será el próximo juego que encuentres y no puedas dejar de jugar. Como siempre, muchas muchas gracias por volver. ¡Chau!